¿Qué es la Constitución de la Constitución? ¿Qué es la Constitución de la Constitución? A través del diálogo y la paz. Resolver los problemas de pobreza e iniquidad a través del desarrollo y a través de los mecanismos de igualdad. Esos tres grandes principios, la Liga de las Naciones mandata y crea el sistema de Naciones Unidas. Y esa Asamblea de conformación del sistema de Naciones Unidas mandata y ordena que se cree y se dicte una Carta Universal de Derechos Humanos. Esa Carta Universal de Derechos Humanos tenía que expresarse luego en los pactos y esto luego en protocolos y cómo se iban instrumentalizando en todos los continentes del mundo. Desafortunadamente comenzábamos a vivir la época de la Guerra Fría, la postguerra, y la lucha de las potencias por las hegemonías regionales, locales y globales hizo y determinó que ese mandato de los pueblos de Naciones Unidas sea tergiversado por las potencias hegemónicas del momento y recortaron de manera absolutamente unilateral, de manera indebida y de manera ideológica ese mandato de la Liga de las Naciones. Y se instituyó a partir de entonces una división odiosa de los derechos. Los derechos humanos resulta que eran de primera generación, de segunda, de tercera y hasta de cuarta generación. Había derechos humanos exigibles, los derechos civiles, los derechos políticos, pero había derechos humanos no exigibles, los derechos económicos, los derechos sociales, salud, educación, empleo. ¿Por qué? Porque en esta división decían esto favorece al bloque de países socialistas, porque hacen inversiones en este campo, suben sus niveles de inversión, pero tienen déficit en los niveles de democracia. ¿Por qué? Esa división odiosa marcó al mundo de los derechos humanos, marcó los protocolos que se aprobaron. Entonces teníamos un protocolo de derechos civiles y políticos fuerte, una estructura mundial para defender los derechos y correcto, adecuado, la organización, derecho al voto, la integridad de la vida, cuándo no. Pero los otros quedaron subsumidos en una perspectiva de, se llama en el debate académico, se llama en aspiraciones programáticas. Un Estado podrá cumplirlos en tanto y cuando tenga recursos, hasta tanto no son derechos. Eso para mí es un trascendental aporte que hace la Constitución ecuatoriana cuando regresa a los orígenes fundacionales del marco de derechos humanos y elimina constitucionalmente, para el caso del Ecuador, esta escala jerárquica de los derechos que permitió el mandato de la Liga de las Naciones. Y para el Ecuador, a partir de octubre de 2008, los derechos son únicos, indivisibles e interdependientes, que era el mandato con el cual debía haberse aprobado la Carta de Naciones Unidas, la Carta Universal. Y no puede alegarse, al menos para el Ecuador, que un derecho civil está por sobre un derecho económico. Igual derecho tiene usted a expresar sus opiniones, a mantener libertad de reunión, asociación. Como el ciudadano tiene a tener el derecho a la seguridad social, a una vivienda, a un empleo digno. Esa es una transformación y ese es un aporte a un debate que todavía está incipiente a nivel del concierto internacional y a nivel de la región iberoamericana, porque todavía se sigue homologando democracia a un tipo de derechos. No democracia si no se violan determinados derechos. Pero puede haber democracia en un mar de miseria, de inequidad y desempleo. Y puede haber democracia cuando uno va a los cuatro años a ejercer el voto, pero vive en un mar de inequidad. Entonces, ese debate el constituyente ecuatoriano lo resolvió. Y creemos que ese es un aporte sustantivo y que tiene que irse construyendo a lo largo de los años. Si le hice esta última pregunta, por donde uno viaje, se acercan a uno y le hablan sobre la constitución ecuatoriana que quisieran conocerla más, de alguna forma. Y yo considero que este curso que estamos realizando con usted y otras personas aportará un gran grano de arena hacia esa necesidad que tiene. Usted acaba de decir algo que es fundamental. Es decir, la misión, digamos, de esta iniciativa, que yo saludo, la apoyo y la felicito, está ligada a un mandato constitucional, cual es el de promover el cambio de la cultura jurídica del país. Nosotros como Corte tenemos en la ley específicamente ese mandato, a tal punto que la ley, el legislador, creó un centro de estudios y difusión constitucional. Nosotros hemos realizado en estos últimos años talleres y cursos que han llegado a más de 260 mil personas en el Ecuador, atendiendo ese mandato de cambio de la cultura. En el caso nuestro, jurídica, operadores de justicia, fiscales, abogados, estudiantes. En el caso de la institución de posgrado del señor público, hay que ejercer el cambio de la cultura cívica, ciudadana. Es el mandato, porque caso contrario, esa constitución no va a ser realidad para los ecuatorianos. Entonces, nosotros coincidimos plenamente con esa iniciativa, la apoyamos, la apoyaremos decididamente, no solo por ser un mandato constitucional, porque está íntimamente ligado a nuestras convicciones de transformación de la sociedad a partir del conocimiento. Así es. Doctor Patricio Pazmiño, le agradecemos desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales por esta entrevista, su tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ya nos ordenamos. Ya.